Buenos días, ¿cómo estén todos? Muy bien. Bueno, aquí estoy yo, súper contenta de estar conmigo en este día, con maravillación con ustedes. Aquí celebrando el día de la semana. Un poco más, me voy a ver el micrófono, por favor. Gracias. Este canto se llama Sabor a mí. Sabor a mí. Gracias. 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 Gracias.